Y aquí estoy con Coca-Cola y cigarrillos en el bolsillo Y algo extra que se quemará al rato chico No me aflijo, solo dejo guasar Me gustan las bases de funk Salí los fines de semana con los Trump No soy de ninguna, todavía no llega Mi verduga rima con finura Borrasgada como ninguna Te llevo a la luna, saco el jetpack Te paso pa' que más quieres, woman Como en el GTA, busco trucos para contigo estar Ya no hago misiones, ahora llamo para dar ordenes No se juegue, ey Del odio al amor, hay un solo paso Y yo ya me adelanté, ey, sí Tranquila que puedo retroceder o bien avanzar No soy de los que se quedan en un solo lugar Vine a este mundo a explorar Chilin, eres vida y con la mente en Taiwán Deje de buscar lo mejor, te vi sin pensar Doctor, puedo pasar nueva oportunidad Te voy a dar como acajón roto Yo tengo la llave de CC rojo Tranquila, cambié el semáforo que se puso en rojo Póngamelo en verde, acelero sin detenerme Eres un gafas como Goku Aniquilando al napas Elevando el ki, no soy el mejor Pero te quito la respiración Rimo con entonación Estoy en on Estoy en on He desirprendido Tengo muchos problemas Y de ninguno he huido Me importa lo que piensen de mi Si, si, si Lo comercial no es para mi No, 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 no Lo comercial Lo comercial no es para mi No, 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 no Qué dificil Si, si No, no No, no, no No, no, no